Es un club joven, que me gustó el proyecto, me gusta en lo que se va a enfocar estos años y entonces elegí, fue fácil, aquí Reyes Gómez, una ciudad de Fútbol Sala y la verdad que deseando a los diputados. Yo creo que es un sitio en el que, como te decía antes, se vive mucho el Fútbol Sala y es un sitio en el que a todo el mundo cuando viene el visitante le gusta jugar y poder hacerlo ahora de local es una suerte. Esta etapa, ocho jugadores nuevos, yo creo que eso le va a dar mucha ilusión al equipo, pero tenemos por delante mucho trabajo porque compaginar tantos jugadores nuevos es muy difícil. Bueno, lo ha dicho el entrenador en la charla, partido a partido, al final, nunca sabes lo que puede pasar. Al final, el año pasado un equipo como Peñesco, la que estaba a ir a Copa y Playoff, casi desciende, casi lo viví yo en mis propias carnes y ahora equipos como Zaragoza, que no se puede contar, con Cartagena, que no podemos contar con ellos, se meten a la copa. Al final, con el trabajo, pues no se puede escatimar y yo creo que sí que podemos hacer cosas grandes. Y nada, pues pensamos en una temporada nueva con un grupo totalmente nuevo y, bueno, con ilusiones renovadas. La idea durante esta primera semana, bueno, estos primeros 15 días, es, además del aspecto condicional, de cargar físicamente a los jugadores, pues, sobre todo que entiendan la metodología de trabajo, cuál es nuestro modelo de juego, tanto en ataque como en defensa, nivel de transiciones, es como a qué vamos a jugar, y que todos lo hagamos en el mismo sentido. Pues yo creo que la clave, precisamente, es más el aspecto colectivo que el individual. Quizá no hay un jugador que destaque por encima de los demás, lo iremos viendo durante la temporada, cuál es el jugador que puede ser un poco más habilidoso, que puede... Hay jugadores que tienen esas condiciones, pero yo creo que lo que hemos primado este año, lo que vamos a intentar es que seamos un equipo sólido, sobre todo defensivamente. El objetivo tiene que ser el mismo que el año pasado, primero porque hemos cambiado mucho y, segundo, porque, bueno, pues, ya, la idea que tenemos es centrarnos en cada partido, en llegar bien a cada partido, es un topicazo, pero es que es la realidad, pero no podemos pensar más allá del día a día. Pues, hombre, la verdad es que es una situación que nos ha quitado el sueño muchos días, porque es que parece que son los agudafusas, pero es que hay varios equipos que entran aquí, las competiciones están a la vuelta de la esquina, nosotros nos queda un mes, pero hay tipos también que ya están empezando a trabajar, entonces, el jugador de fútbol a lo mejor es el exponente porque está en primera división, pero hay muchos clubes aquí, Mami, Sanchala, Quintenar, que entrenan aquí. Es que es una realidad, no vamos a echar piedras en la mochila de nadie, es que es la realidad, o sea, nosotros tener que irnos a una cancha de goma, donde el balón va mucho más lento y vamos a llegar el primer día en casa, es lo único que lleguemos, pero bueno, yo no voy a ser el que quite ese voto de confianza a la empresa, ni a la concejalía, ni a la alcaldesa, vamos a venir de una pista de goma, donde el balón va a una velocidad lentísima, a una pista recién nueva, guarnizada, a una velocidad de bola increíble, entonces, como tú has dicho, las condiciones que nos van a proporcionar al club para comenzar la liga, para mí son las peores. Bien, bueno, el presupuesto está cubierto en 95, nos quedan, insisto, de hablar con 4 o 5 empresas que entrarán, incluso alguna va a entrar en la camiseta, entonces, bueno, va a ser posible compensar el déficit del año pasado con el pequeño superávit que vamos a tener en esta, insisto, porque va a haber empresas que van a entrar nuevas, que debemos conocer en los próximos días, incluso alguna, insisto, que va a ir en la camiseta, o sea, que será importante para nosotros. ¿Más o menos cifras? El presupuesto estará igual, el año pasado traemos 290, este año tenemos un 310, 315, pero vamos.